Buenos días mi compañera Raquel Solórzano y mi persona Giovanni Paredes, les venimos a presentar nuestro proyecto integrador que se basa en un protocolo de bioseguridad destinado a cafeterías ubicadas en la ciudad de Guayaquil, con el fin de reactivar este tipo de establecimientos. Según el informe de coyuntura realizado por profesores del Centro de Investigación Económica de la SPOL en la ciudad de Guayaquil, durante el mes de abril del presente año, en donde se encuestaron a 127 propietarios y gerentes de establecimientos del sector de alimentos y bebidas, y que además han logrado establecer locales con una trayectoria mayor a dos años, indicaron que sus ventas se verían reducidas en más de un 30%, en comparación a la cifra de ventas promedio del año 2019, que fueron alrededor de 283.216 dólares, por lo que se puede llegar a obtener una pérdida mayor a 84.964 dólares solamente en este número de establecimientos, y que seguramente con la unificación del resto de establecimientos del sector en la ciudad, esta pérdida pudiera ser del doble o triple de dólares a causa de la situación actual que se está viviendo por la pandemia del COVID-19. Debido a esta problemática, se decidió elaborar un protocolo de bioseguridad para cafeterías. Para esto se utilizaron tres herramientas. La primera de ellas son las encuestas. Estas fueron realizadas a consumidores de cafeterías de entre 18 a 65 años, residentes de las ciudades de Guayaquil, San Bernardón y Durán. Como segunda herramienta tenemos las fichas de observación realizadas a cafeterías que cumplen con un solo rubro y que cuentan con un espacio propio. Y por último tenemos las entrevistas, que se realizaron expertos del sector de alimentos y bebidas con enfoque en cafeterías. En este protocolo destinado para cafeterías, incluimos puntos como los lineamientos generales, que hacen referencia a medidas de bioseguridad y precauciones que deben ser acatadas correctamente, en situaciones como la asistencia del trabajador a su lugar de trabajo y el desplazamiento que éste realiza desde su hogar a lugar de trabajo y viceversa. También incluimos lineamientos del trabajador, donde se incluyeron normativas de bioseguridad para el cumplimiento de su actividad laboral, desde su ingreso y salida de las instalaciones del establecimiento, hasta inclusive normativas por tipo de ocupación laboral del trabajador. Además, dentro de esta misma sección se integraron parámetros de bioseguridad para los dos tipos de servicios más recurrentes en las cafeterías, que son el servicio a la mesa y el self-service o servicio autónomo. Otro punto a destacar dentro del protocolo son los lineamientos del empleador y es porque frente a la situación actual del empleador depende el acatamiento de todas las normativas propuestas en el protocolo. Dentro de los lineamientos de esta sección incluimos la revisión del personal, el control de áreas y además capacitaciones y socializaciones del protocolo que deben ser gestionadas por el empleador. En la planificación del espacio incluimos la distribución de mesas y sillas tomando en cuenta el aforo y distanciamiento. También la ubicación de la señal ética dentro del establecimiento. Una de las áreas más importantes es la operativa, ya que hay que brindar un servicio seguro por lo que se implementan lineamientos de limpieza y desinfección de zonas, directrices de servicio a domicilio y pick-up para mantener la seguridad del trabajador y el cliente y recomendaciones útiles para los procesos de servicio. Las áreas públicas son un foco infeccioso dentro de las cafeterías, por eso se dan instrucciones de limpieza y desinfección y las medidas que debe tener el personal. El manejo de desechos establece el proceso de desechos y la clasificación de las mismas. Un punto importante son los lineamientos del cliente que se deben cumplir si este desea acudir al lugar y las medidas aplicadas por su salud. Por último tenemos los anexos en los que se encuentra información fundamental como el instructivo del uso de mascarilla y guantes, las soluciones desinfectantes más usadas, un catálogo de soluciones desinfectantes y sanitizantes con especificaciones de uso, el lavado de manos correcto y la clasificación de residuos en establecimiento de alimentos y bebidas. En cuanto a la inversión anual para la adquisición de los elementos necesarios para poder aplicar el protocolo en estos establecimientos es de 18.221 dólares. Pero aunque pueda parecer un valor exorbitante, esta cantidad de dinero no se compara a las pérdidas que pueda seguir causando la pandemia del COVID-19, que incluso por no tomar las respectivas medidas de bioseguridad puede seguir propagándose más, hasta un punto de quiebre para todos los establecimientos y donde posiblemente no haya vuelta atrás. Por lo que la aplicación correcta del protocolo puede ayudar a resurgir a este tipo de establecimientos y además aparte de cuidar el aspecto económico salvaguardamos la salud de los ciudadanos. Muchas gracias.